Atráeme a ti No me dejes ir Hoy rindo todo una vez más A cambio de tu amistad Yo te anhelo a ti Solamente a ti Pues nadie más en tu lugar Me abrazará con tanto amor Guíame Señor De regreso a ti Te anhelo a ti Señor te necesito Te anhelo a ti Dime que cerca estás Atráeme a ti Solamente a ti Hoy rindo todo una vez más A cambio de tu amistad Yo te anhelo a ti Solamente a ti Pues nadie más en tu lugar Me abrazará con tanto amor Ven y me abrazará con tanto amor De regreso a ti Te anhelo a ti Te anhelo a ti Señor Yo te anhelo a ti Yo te anhelo a ti Señor yo te necesito Yo te anhelo a ti Yo te anhelo a ti Yo te anhelo a ti No te anhelo a ti Yo te anhelo a ti Yo te anhelo a ti Gracias por ver el video.